ya no te quiebres más la cabeza pensando cómo comprar por internet ahora ya en puerto san josé puedes contar con una oficina donde podrás realizar tus compras por internet en cualquiera de tus tiendas preferidas ebay amazon alibaba aliexpress y muchas más con las más bajas tarifas por libra del mercado puedes cotizar tu compra previamente y te sorprenderás que somos la mejor opción te lo traemos de forma fácil rápida y segura así que ya no lo pienses más ven y forma parte de esta gran familia de pido box nuestro servicio llega a todos los municipios de guatemala somos una empresa netamente guatemalteca dedicada a brindar el servicio de courier y carga internacional te ofrecemos los servicios de carga aérea y transporte marítimo desde cualquier parte del mundo envío de documentos y paquetes internacionales estamos ubicados en quinta calle tres diez barrio san miguel calle de las novedades frente a clínica pediátrica epss puerto san josé recuerda puedes comunicarte con nosotros a nuestro pbx setenta y siete veintidós cuarenta y tres ochenta y cuatro o escríberos a nuestro whatsapp cincuenta y tres cero 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 tres cuarenta y nueve pido box